Bueno, pues hola de nuevo. He trackeado más puntos, aunque es posible que no utilicemos todos. De momento vamos a utilizar los seis primeros. Creo que en el anterior vídeo me había parado en el segundo. Voy a reproducir rápidamente lo que he hecho en estos, que no está perfecto, pero puede ser suficiente para lo que necesitamos. Vale, el cuarto. Vamos a pulsar la C para centrar la vista. Bueno, vemos que más o menos no está del todo bien, no se mueve mucho, pero el problema es que es una esfera y debería rotar más el punto. Está casi tratando la esfera como si fuera un poco más plana, pero bueno, para lo que necesitamos es más que de sobra. Y está más o menos lo mismo. Esta sí que gira un poco ahí. No está perfecto, pero es suficiente para lo que necesitamos. Vale, ya está lo mismo. Hay una parte en la que no se ve. Vale. Una vez tenemos los puntos, para un object track lo mínimo creo que son tres, tres o cuatro. Lo ideal es tener, si se puede, alguno más. Depende del tipo de objeto. Si se quiere un movimiento general, pues no hace falta más que tres, cuatro puntos. Y tendrías ya con el movimiento del grupo, ya te valdría para hacer el seguimiento del objeto que necesitas. En este caso, no tenemos un modelo exacto de esta geometría. Por lo tanto, podríamos intentar hacerlo. Lo que pasa es que el no tener medidas no sería exacto. Normalmente, si tienes un modelo que se ha sacado por fotogrametría del prop, estos objetos se llaman props en rodaje. Bueno, en rodaje o en postproducción. Se puede proyectar y marcar los puntos exactamente donde deberían estar. En este caso, además, al ser este objeto con marcadores, es algo que se va a sustituir después. Por lo que van a hacer roto, etc. Bueno, sin irme de lo que os quería contar, simplemente hemos trackeado los puntos y vamos a seguir ahora intentando resolver el object track. Para ellos lo mismo es el mismo proceso que para la cámara. Tenemos dos grupos que habíamos creado un nuevo grupo para el objeto, el object track. Tenemos que tenerlo seleccionado porque por defecto creo que cuando cierras el proyecto y lo vuelves a abrir, te aparece seleccionada la cámara. No estoy seguro, pero creo que es así. Vale, y una vez lo tenemos seleccionado, el software va a calcular solo el object track. Vale, ahora lo tenemos en free, por lo que habría que primero intentar resolver el objeto, el movimiento, y ver a ver qué nos da e intentar proyectar algún punto, porque seguramente cuando le demos a resolver no va a funcionar. Funcionará igual en algunos frames, pero no en todo el timeline. Vamos a ver primero. A ver primero qué nos da de resultado. Con alt c, con este grupo de objeto seleccionado. Vale, te aparece, es difícil de ver a veces, pero bueno, en principio aparece solo... No veo el objeto. Normalmente te aparece otra pequeña curva, como esta es la cámara. Nos aparecen las dos cosas a la vez. Pero bueno, vemos aquí que el point group 2, o sea que está calculado. Si por ejemplo tuviéramos... Voy a descartarlo. Si ahora mismo apago varios puntos... Vale, del 2 al 6, en off... Cuando le dé a calcular me va a decir que no puede, que no tiene suficientes puntos. Vale, aquí viene. Que no tiene suficientes puntos para calcular. Vamos a cambiarlo de nuevo. Activo... 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 Vale. Ahora vamos a resolverlo. Le vamos a dar a useResult. Vale. Y ahora vamos a ver... Nos da aquí un pico muy alto, pero tampoco está del todo mal. Seguramente es una parte en la que no haya... No está en todos los puntos en los que desaparece alguno de ellos. Pero al tener varios y ser un objeto rígido y con marcas de track, la forma de hacerlo más rápida es igual suavizando después las curvas o incluso suavizando la animación en malla. Depende del tiempo que tengamos para hacer el track, pues podemos hacer eso o trackear más puntos, proyectar y hacer todo perfecto en 3D Equalizer para después refinar solo un poquito en malla. Con el tiempo necesitas a veces priorizar determinados shots o con la experiencia sabes que puedes sacar con 4 puntos rápidamente, puedes sacar el movimiento así general del objeto y sabes que después puedes corregir la animación un poquito en malla. Entonces sabes que te va a llevar menos tiempo trackear 4 puntos, proyectarlos y después corregir la animación en malla que estar en 3D Equalizer intentando encajar el objeto y hacer una animación, un object track perfecto. A veces es requerido, pero a veces no. Entonces hay otras formas de hacer un object track que puede ser a mano también, si tenemos el objeto sería encajarlo y animarlo a mano lo que pasa que, claro, necesitas esa información de profundidad. Si tienes el objeto con las distancias exactas, un modelo a escala de esto que veis aquí, no sería un gran problema animarlo a mano, pero aún así, si es posible, yo lo que haría es trackear aunque sea eso 3-4 puntos que nos dé un resultado aquí y aunque haya, aquí solo nos marca un pico muy grande en la deviation, pero aunque hubiera muchos picos, si el movimiento general por lo menos en profundidad fuera bueno, sería suavizar rápidamente las curvas, aquí o en malla, y ya tendríamos un movimiento general. Entonces ya no habría que animar tanto a mano. Vale, tenemos eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es proyectar los puntos. Para ello hice un modelo rápido en malla, que es un cubo alargado que ocupa todo esto. No es el modelo que tenéis aquí, pero para el object track nos vale de sobra. Voy a cargarlo. Vale, esto. Modelos. Nuevo. Oye. Vale, lo he llamado Proxygeo. Vale. Nos vamos a F5 para verlo. Voy a ir a F6 para ver si lo tengo por aquí. No lo veo. Vale. Aquí si en F6 vemos que el movimiento que hace el object track está por ahí un poco loco. Vale, el objeto está ahí. Vale. Una cosa que tenemos que hacer es, como en Camera Track, hacer un line-up del objeto. Por lo tanto... Vale. Nos vamos a F5. Vale. Voy a darle a Center Models. A ver si lo veo ahora. Voy a desactivar... Que se vea el Limit Plane aquí, que no me interesa. Vale. Le doy a la C para centrar. Vale. Está en una mejor posición. Voy a F5 de nuevo. Ah, vale. Ahí está. Vale. Pues ahora lo que voy a hacer es crear, de momento, un punto del line-up. Me lo traigo para aquí. Vale. Voy a crear otro punto del line-up. No, a ver. Vale. Ahora tengo dos puntos del line-up. Vale. Bueno, aunque no sea el mismo objeto, sí que estoy intentando que tenga sentido la posición. Por lo tanto, o sea, en este caso, en el frame 1, que tenga la misma posición que este rectángulo de aquí. Bueno, es un cubo, básicamente, esta parte del objeto, y que tenga la misma alineación, aunque sea más grande, que por lo menos la dirección y demás sea igual. Vale. Creo que voy a crear otro. A ver. Vale. Hice un modelo así un poquito más amplio para, básicamente, para proyectar los puntos estos. Este, no sé si este o algunos de los de fuera cuando gira. Vale. Bueno, más o menos... Más o menos nos podría valer aquí. Voy a salvar una nueva versión. 0.4. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es proyectar varios de los puntos. Y a ver qué va saliendo. Y a ver qué va saliendo. Vale. Vamos a proyectar este. Vamos a proyectar este también. Vale. Este está fuera. Vale. Esto quizá está... Voy a volver a proyectarlos porque la alineación es más correcta si está así. Vale. Me voy al 1. Lo proyecto de nuevo. Voy a intentar bajarlo más. Voy a proyectar. Un poquito más de aquí. Un poquito más de aquí. Vale. Ahora podría proyectar eso sobre la cara inferior. Y estos me entran también. Vale. Voy a proyectar de nuevo el primero. Proyectar con la P, que tengo mapeado la tecla acceso rápido a la P. Desproyectar. Vale. El 2. Lo proyecto de nuevo. El 3. Lo voy a proyectar. Ahí. Vale. El 4. Bueno. Vale. Nos puede valer también. Voy a proyectar todos. El 5. Venga. Voy a proyectarlo también. Y después a ver qué me dice la deviation y demás. Y el 6, que está ahí. Vale. Me fiaré un poco de lo que veo en la deviation. Voy a cambiarle para ver todos los puntos. Vale. Vamos a calcular de nuevo. Y el result. Vale. El deviation de 5 es demasiado, pero bueno. Nos va a dar un movimiento general. No aceptable todavía, pero bueno. Va a tener cierto sentido. Bastante mejor, sí. Solo tiene saltitos de vez en cuando. Vale. Lo que voy a hacer es... Voy a desactivar el suelo para que no me distraiga. Vale. Es este. Proxygeo. No, no es este. Es este. Es este. Es este. Vale. Y voy a desactivar... No 3D Points. No, quiero ver los 3D Points, pero no los de... La cámara. Vale. Voy a cambiar el color... De este. Vale. Así se ve un poco mejor. Vale. Vamos a verlo. Vale. Pues tiene cierto sentido. Tiene sus saltos y tal cuando se va a algún punto. Pero está bastante aceptable. Lo que voy a hacer ahora... Es echarle un vistazo a ver si puedo bajar un poco la deviation en el deviation browser primero. Voy a intentar seleccionar los puntos que tienen más deviation, que en este caso es el 3. Vale. Voy a cambiarlo... Approximate Survey, 10 centímetros. Vale. Vamos a ver. A ver si baja un poquito la deviation. O se vuelve demasiado loco. Creo que es peor. Vale. Ahí lo pierde completamente. Entonces vamos a cambiar y dejarlo a Exactly Survey. Calcular de nuevo. Voy a intentar coger otro. Este, el primero. A ver si... A 5 centímetros. Vale. Ha bajado bastante. La mitad más o menos. Creo que eran 5 y pico. Vale. Se desliza y demás. Pero bueno. Lo vamos a intentar refinar. Vale. Bueno. Voy a salvar. Voy a intentar seguir refinándolo en las curvas. Vamos a abrir... Vamos a abrir... A ver si puedo... Vision Curves. Orientation. Vale. Nos podría valer este. F5. Aquí. A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, vemos que hay saltos ahí. Esta zona, por ejemplo, sí está bien. En i... Vale. En i nos interesa que sea... Sea bastante... Estable. Vale. Voy a intentar suavizar esta parte. O directamente... A ver las rotaciones... A ver las rotaciones... A ver las rotaciones... A ver las rotaciones... Vale. Vale. Voy a sacar... Para que... Se vean... No. All points. Division Curves. Active Points. Vale. Voy a intentar suavizarlo. Primero, como estaba intentando hacer antes... A ver qué punto es este... Si es el primero... No. Pues no es. Vale. Voy... Voy a sacar también... El panel de... Attribute Editor. Voy a pasar para la derecha. Vale. Como os dije ya varias veces... Trabajando en dos monitores... Pues no hace falta andar cambiando tanto menú. Tienes varios menús de estos en la... En la ventana derecha. O incluso este mismo... Con la imagen aquí. Con el Viewport. Vale. Era este. Voy a cambiarlo a Approximate Survey. Voy a ponerlo a 5. Vale. Vemos la deviation. Ha bajado un poquito. Vamos a reproducir rápidamente... A ver si sigue teniendo sentido. Vale. Bastante sentido. Voy a seleccionar el siguiente... Que es el 3... Que está bastante alta. Vale. Voy a hacer lo mismo. Approximate de 5 centímetros. Resolver. Vale. Ha bajado más. Ahora es bastante aceptable. Vale. Y ahora... Voy a salvar. Ahora sí vamos a refinar las curvas. Voy a hacer esta más pequeña. Esta también. Vale. Echar un vistazo a las curvas. Vale. Esta tiene bastante sentido. Esta más o menos también. Esta más o menos también. Sí. Bastante mejor. Quizá la peor es... Puede ser que sea esta. Vale. Voy a intentar, en vez de intentar editar las curvas, seguir con la deviation porque reproduciendo de nuevo la animación es bastante... Vamos a verlo aquí. Porque básicamente lo que se puede hacer es refinarlo un poquito en Maya. Aunque desde esta versión de Ciricalizer no se puede exportar. Vamos a seleccionar este, el 6. Voy a cambiarlo también a Proximity Survey de 5 centímetros. View Result. Se ha girado un poco. Voy a seleccionar de nuevo este. Y voy a intentar probar... Approximity Survey de 10 centímetros. A ver qué hace. Vale. No cambia mucho. Entonces voy a dejarlo en 5. Resolver otra vez. Igual. El anterior creo que era el 6. Va a ver de... Approximity de 1 centímetro. Voy a dejarlo en... Exactly Survey. Resolver de nuevo. Vale. Tiene más sentido así. Aunque bueno, es fácil rotarlo de nuevo. Vale. A mí el resultado me parece bastante decente. Como veis aquí hay una parte aquí en la que se desliza un poco. Pero claro, teniendo en cuenta varias cosas, por ejemplo, este punto de aquí, que es el 2. El punto 2 está proyectado sobre el frame 1 y está a, se podría decir que igual 20 centímetros de lo que sería esta superficie de aquí plana. Entonces vamos, si tuviéramos un modelo exacto, sí que sería mucho más ajustado, incluso aunque los puntos no están del todo bien traqueados, ya que son esferas. Pero el resultado es bastante decente para lo que necesitamos. Para lo que necesitamos. Entonces podríamos ver también cómo queda esto con respecto al suelo. Vamos a verlo en F6. Vale. Vemos cómo tiene una oscilación arriba y abajo del caminar de la chica y se mueve perfectamente hacia adelante, con mucho sentido. Por lo tanto, habría que refinar, pero no mucho. Entonces yo lo haría directamente en Maya. En este caso, como la geometría no es survey, no es un escáner, ni es un modelo exacto con medidas del objeto que ya tiene, lo hemos hecho sobre un simple cubo, por lo que no va a salir perfecto de 3D Igualizer. Entonces yo con esto lo daría como bueno y sería pasarse a Maya y refinar un poquito esa animación. Simplemente sería tocar un poco los keyframes de esta parte que deslizan, pero también en Maya, si es donde se va a hacer los efectos visuales, es aquí donde se va a sustituir el objeto, este objeto, por un arma, seguramente, un arma, una especie de, no sé, ametralladora, láser, por ejemplo. Entonces igual los mangos sí que quedarían, pero toda esta parte de aquí no. Por lo tanto, sería... Está bien de sobra, ahora que lo vuelva a ver, habría que arreglar un poco esa rotación, pero vamos, yo lo refinaría en Maya. De todas maneras, hay algunas herramientas más avanzadas, nuevas en esta versión de 3D Igualizer. La idea que tenía de este curso era dar una introducción general. Por eso quise meter también Object Track, que es importante. Y por lo menos que a quien le interese sepa, tengan unas nociones básicas para poder sacar un plano. Para poder sacar un plano de Match Move, una cámara o un Object Track. Cuando tienes que hacer un Object Track, normalmente tienes que también hacer la cámara primero. Y creo que con esto, pues voy a dar ya por finalizado el curso. La única cosa que quedaría, que quiero mencionar, es un Body Track, que como ejemplo... Me voy a ir a... Vale, a otro Environment. El Basic. Vale. Por ejemplo, un Body Track, pues sería Body Track o Rotomation. Sería traquear a la chica. En el caso de un Body Track, si tenemos un DigiDouble, un modelo que ha sido un escáner. O sea, se ha escaneado esta actriz. Y tenemos un modelo, ya con la retopología hecha y demás, que encaja perfectamente con sus formas, incluso su cara. Y básicamente lo que habría que hacer es traquear sus partes del cuerpo. A veces tienes marcas de Track, otras veces no. Y después sería encajar... Con la misma técnica del Object Track, encajar ese movimiento en el Rig. Se puede hacer proyectando puntos y haciendo una jerarquía con los controladores para que se muevan, sobre todo, brazos y piernas y tronco en base a esos puntos de Track. Necesitarías herramientas que habitualmente en Maya por defecto no tienes, alguna herramienta de tu empresa que te ayude a hacer todo eso. Se puede hacer también eso, una jerarquía de grupos para que el punto proyectado afecte solo a una parte del Rig, por ejemplo. O en el caso de otros tipos de producciones se hace Rotomation, que básicamente es con el modelo, ese mismo modelo u otro modelo general, empezar y encajar a mano toda la animación. En este caso se harían varias poses y después se iría animando, sobre todo las poses de contacto en este caso que está caminando. Y ya tendrías el Object Track. Eso es más complejo que el Object Track en este ejemplo que os he puesto. El Body Track lleva bastante más tiempo. Yo no lo he hecho nunca en 3D Equalizer. Sí que se hacen los Track, los puntos de Track 2D. En este caso, pues eso, sería como estos. Los puntos estos, trackearlo, pues se traerían puntos en su cara, en su cuerpo y tal. Y desde ahí sacar esos puntos y trabajar en otro software. En la empresa que estoy actualmente ahora, los Body Track, bueno, Rotomation, que es lo que hacemos, es básicamente con un modelo general. Encajar el personaje a mano, en malla, y animar. Ir calcando la animación, que tenga sentido. Y depende de lo que necesitemos, encajarlo mejor en las partes que necesitemos. En este caso, por ejemplo, si es un modelo general, la cabeza y la cara no te va a encajar bien. Es más, de hecho, las articulaciones tampoco te van a encajar del todo bien. Es un problema de la escala de los huesos, del personaje, del rig que tienes. Pero depende del propósito, depende de lo que se vaya a hacer después, es suficiente para, por ejemplo, si queremos poner humo digital con Houdini, hacer un, hacer, o sea, hacer Rotomation de la chica caminando. Simplemente para que de esa sensación de que está pasando por ahí, está moviendo y desplazando el humo, es de sobra. No hace falta que el contacto sea perfecto y aunque deslice un poco, no habría problema. Bueno, pues con esta última parte de Object Track, doy por finalizado este curso. Y en cuanto a Certicalizer, eso es todo. Y si hay gente interesada, pues igual en el futuro podría hacer algún curso más avanzado. En el que las mayores diferencias que puede haber es simplemente el tipo de planos. Las técnicas básicas son lo que hemos, lo que he explicado aquí. Esto es lo que habitualmente se hace. Después es la experiencia que vas cogiendo y puedes ir aprendiendo pequeñas herramientas que tiene Certicalizer. Certicalizer, añadiendo más scripts, buscando scripts en su propia web, técnicas incluso personales que vas viendo que te funcionan. Por lo tanto, doy por finalizado el curso. Espero que os haya gustado. La idea de Sea Animals es muy buena. Y nada, gracias por estar ahí. Y si os interesa y tenéis alguna duda, no dudéis en contactar. Yo os responderé lo más prontamente posible. Si veis que no respondo, podéis insistir. Depende de la época o depende del momento. Puedo estar bastante liado. Vamos, no solo en el trabajo, sino después en las horas libres que tengo por el día. Por lo tanto, si tenéis un poco de paciencia, os lo agradezco. Bueno, pues nada, gracias por comprar el curso. Y espero veros pronto en un nuevo curso. Un saludo.